Conmigo, despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero firmar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Dejame sube pasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, subecito Los amoregamos, un poquito a bonito Quiero enseñar mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Sube, subecito, lo vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito